¡Venga, Buf! ¡Venga, Buf! ¡Venga, Buf! ¡Voy! ¡Venga, Buf! 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 Gracias. 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 Un poquito más, Luka, la llevo. Un poquito más, Luka. Bueno, Luka, bueno. ¡Alepa! 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 Mienta lo que se me han dado. Un poquito, ¿eh? Un poquito de meloja. ¡Ale, Luka! Siempre avanzando con él. ¡Sin tirote! ¡Dudan! Siempre avanzando. Gracias. 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 Gracias.